Falta poco tiempo. En su camino para convertirse en la futura reina de España, a la princesa Leonor le espera una temporada repleta de cambios. No solo culminará su etapa en el bachillerato, sino que cumplirá la mayoría de edad y comenzará sus estudios en las academias militares. La heredera del trono ha podido disfrutar de sus vacaciones en España. Tras su llegada el pasado 6 de abril, dos días más tarde, el sábado 8, la familia real ha aparecido en la representación de la pasión viviente de la localidad madrileña de Chinchón en el marco de la Semana Santa. Además, la princesa Leonor ha podido estar presente en el cumpleaños de su abuela materna, Paloma Rocasolano, quien ha celebrado sus 71 años el sábado, 15 de abril, aunque no se ha confirmado oficialmente su hubo algún tipo de celebración privada. Antes de comenzar con todos los cambios, la hija mayor de los reyes debe someterse a los exámenes finales de bachillerato desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo. De este modo, acabará el segundo curso en el UWC Atlantic College de Gales y dará por finalizada su formación escolar. Si se cumple con todas las fechas, la princesa Leonor tendría la posibilidad de asistir a la confirmación de su hermana, la infanta Sofía. El acto tendrá lugar el 25 de mayo en la parroquia de Asunción de Nuestra Señora de Arabaca. La princesa Leonor seguirá los mismos pasos que el rey Felipe. Durante el verano, realizará la formación militar en tres escuelas distintas. Desde la Casa Real precisaron en el comunicado oficial que, tendrá las mismas condiciones de vida en la academia, pero no es verdad que vaya a cobrar sueldo. Gracias por ver el video.